Para mí siempre un privilegio estar aquí, así que aprovecho y le doy las gracias a Jonás, a Isaac, a todo el equipo de trabajo de enlace, toda la gente que está conectada con nosotros, para nosotros, para mí, para mi esposa, para mi familia, es una gran bendición el poder estar aquí y siempre llegar a la maratónica es un tiempo de mucha expectativa, es un tiempo de alegría, es un tiempo de fe y siempre pendiente y esperando lo que Dios va a hacer. Es bien interesante porque a veces las personas piensan que es así de fácil meramente hablarle a una cámara y la realidad es que hace falta mucha fe hablarle a una cámara esperando y creyendo que hay alguien al otro lado que lo recibe y con la expectativa de que algún día nos vamos a conectar de alguna forma u otra y que nos van a contar el testimonio. Por supuesto, durante este espacio de tiempo, la manera de conectarte es marcando el número que aparece en tu pantalla, como te acaban de explicar, tienes diferentes métodos, diferentes maneras, no tan solo para llamar, sino también para enviar tu semilla de fe, para hacer tu promesa. Enlace es una gran bendición. Enlace, por muchos años ha estado predicando el evangelio al mundo entero, literalmente, específicamente a todos los hispanos donde puedan recibir esta señal satelital y de cable y ahora por internet, enlace plus, realmente es un ministerio de avanzada. Así que es buena tierra, tú puedes sembrar en esta obra y estoy seguro que Dios va a multiplicar tu semilla y aparte de que Dios la multiplique, que creemos que Dios lo hace, tienes que saber que tu semilla es una semilla que provoca que la gente le entregue su vida al Señor, que matrimonios sean restaurados, que hijos regresen a sus casas. Así que realmente la semilla que siembras en enlace es una semilla para evangelismo mundial. Así que hazlo ahora, siembra y conéctate con nosotros en el día de hoy. Ahora quiero hablar una palabra que ha estado gravitando en mi corazón por las pasadas semanas y que ha sido la palabra que ha desatado un tiempo de poder maravilloso en nuestra iglesia. Llevamos un tiempo de oración a las seis de la mañana todos los días. Estamos declarando en la iglesia un tiempo de lo que le hemos determinado un avivamiento personal. Es bien interesante esa palabra, un avivamiento, esas dos palabras, avivamiento personal. Porque por lo general la gente siempre habla de avivamientos y habla de masas, colectivos, habla de miles de personas. Y no hay nada malo con eso. Lo que pasa es que un avivamiento colectivo, masivo, siempre comienza con alguien. Pero también cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que lo que está para todo el mundo no necesariamente todo el mundo lo recibe. Lo que Dios pretende darle a muchos, solo unos pocos algunas veces lo reciben. Y a eso es que le llamamos un avivamiento personal. Y yo quiero ir a una historia en el día de hoy para que tú recibas esta palabra y desde ahora comienza a llamar, comienza a marcar el número que aparece en tu pantalla. O si tú me estás viendo a través del internet, puedes ir ahí mismito, en el internet, en la plataforma de Enlace Plus, escribir tu petición de oración, enviar tu semilla. O por supuesto, me gusta muchísimo el WhatsApp. Y aquí me llegan todos los mensajes de WhatsApp que usted escribe en este momento. Voy a estar mirándolo en este pequeño iPad. Se va a ir poco a poco la señal moviendo y voy a estar viendo todo lo que están escribiendo. Padre, gracias en esta hora por este tiempo maravilloso. Te pido que lo que vamos a compartir marque el corazón de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En el libro de Lucas capítulo 4 comienza nuestro Señor Jesucristo su ministerio formalmente y va a la sinagoga, va al templo como de costumbre hacía. En esta ocasión le tocó leer y dice la Biblia que leyó del capítulo o del libro de Isaías, debería decir, porque en aquellos tiempos no habían capítulos, era del libro de Isaías. Y dice la palabra del Señor que encontró el lugar donde declaraba lo que haría el Mesías. Y él comienza ese mensaje tan poderoso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. Bueno, aquellos que llevan tiempo en el Señor o que han visto enlaces por mucho tiempo, conocen ese verso bíblico. Pero mira lo que dice el verso 20. Luego de él hablar estas palabras dice, Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y mira el verso 22. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? En algunas ocasiones hay personas que piensan que esta declaración, no es este el hijo de José, es algo como que despectivo, negativo, que estaban cuestionando su identidad. O quién él era, o menospreciándolo. Pero la realidad es que si usted se fija, están hablando de que tenía buen testimonio. Oyeron el mensaje, les gustó lo que oyeron, les impresionó, quizás como habló, lo que dijo. Bueno, simplemente estaban diciendo, oye, mira, este es el hijo de José, que buen testimonio tiene. Pero en cuestión de segundos las cosas comienzan a cambiar. Ese buen testimonio, esa alegría, eso que estaba pasando allí, comienza a cambiar. Y mira lo que ocurre. ¿Por qué yo digo que comienza a cambiar? Porque la Biblia lo dice ahí, en el verso 23. Mientras el mensaje se quedó allí, todo estaba bien. Pero entonces Jesús enrolló el libro y empezó a hablarle a aquella gente y empezó a decirle. Él les dijo, sin duda me diréis, sin duda me diréis este refán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, aquí es que le molestó a ellos. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Mira cómo cambian todas las cosas. Jesús comienza a predicar. La gente le agrada el mensaje. Dan buen testimonio de él. Este es el hijo de José. Qué maravilloso. Qué tiempo tan bonito. Pero de repente Jesús se torna y les quiere dar una gran elección. Y le dicen, de cierto ustedes me van a decir, que por qué yo no hago los milagros que hice en Capernaum. Y es bien importante también para aquellos que estudian la Biblia, que entendamos que cada uno de los evangelistas o de los evangelios comienzan en una etapa diferente de la vida de Jesús. Lucas no registra el inicio de milagros. Pero cuando Jesús habla y el autor de Lucas escribe, ya había Jesús comenzado a hacer milagros. Por eso es que él dice, ya yo hice milagros en Capernaum y ustedes van a decir, ¿por qué no los voy a hacer aquí? Entonces, él comienza a enfrentarlos a ellos y comienza a decirle muchas cosas implícitas y explícitas en estas palabras. Entre las muchas cosas que está diciendo Jesús, ¿sabes qué? Yo, aunque nací aquí, quiero que sepas que estamos en una dimensión diferente. Quiero que sepas que estamos en una categoría diferente. Que no me puedes ver de la misma manera porque no vas a recibir lo que hay dentro de mí mientras me sigas mirando de la misma forma. Pero el punto que te quiero llevar, aparte de todas las cosas teológicas y proféticas que estaban aquí encerradas en estos versos, mira los dos ejemplos que usó Jesús. Y ahí nos vamos a concentrar en esta hora porque creo que viene un tiempo de multiplicación económica en tu casa y un tiempo de sanidad para los tuyos. De algo incurable. De algo que no tiene otra solución. Yo quiero orar en el día de hoy por un milagro sobrenatural económico y orar por cualquiera que tenga una enfermedad que sea incurable, intratable o que ya lo has tratado por mucho tiempo. Hoy viene un milagro para tu casa. Hoy viene un milagro para tu vida. Hoy vas a declarar un avivamiento personal. Pastor, porque usted insiste con esa palabra, un avivamiento personal. Jesús vino para el pueblo de Israel. Jesús vino para el pueblo judío. Pero todo lo que estaba determinado para mucha gente, solo unos pocos lo recibieron. Jesús vino para todos los judíos. Pero una viuda en el tiempo de Elías recibió el milagro. Jesús de la misma manera vino para todos los judíos. Pero no todos recibieron un milagro. Una mujer sirofenicia lo recibió. Mira qué interesante. El centurión romano lo recibe. Todo lo que estaba intencionado para la casa de Israel, lo reciben un pequeño grupo de personas que se atrevieron a creer que aquel que estaba allí había sido enviado. Eso es un avivamiento personal. Un avivamiento personal es que cuando lo que está determinado o es pretendido para muchos, llega a tu casa y tú lo recibes. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él no pretendía que tan solo Josué y Caleb entrara a la tierra prometida. Dios no es un bullying que saca a alguien de la tierra de Egipto para decirle que van a morir en el desierto. Era el deseo de Dios que dos millones de personas entraran en la tierra prometida. Pero solo dos pudieron entrar con un grupo nuevo. Eso es un avivamiento personal. Y un avivamiento personal hace dos cosas en nuestra vida que son las que tú vas a creer en el día de hoy. Oye bien, número uno, te da una solución milagrosa para algo que definitivamente no hay otra manera en que se pueda solucionar. Y número dos, ocurre en tu vida algo que no va a ocurrir a tu alrededor ni a otros que están a tu alrededor. Número tres, podría añadir, no tienen que cambiar las circunstancias del mundo para que tu vida cambie para siempre. El profeta Elías fue enviado a una viuda. En Israel había muchas viudas, pero una en Zarepta recibió el milagro. El profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero uno en Siria. Este hombre en Amán recibe el milagro. Oye bien en el día de hoy. A lo mejor han pensado y han dicho que en tu casa nada bueno va a pasar. A lo mejor has pensado tú mismo que la bendición no va a llegar a tu casa, que siempre que pasa por encima de ti le llega a otro, le llega a otra casa. Pero eso llega hasta hoy. Hoy la bendición va a llegar a tu casa y viene un avivamiento personal. Y presta atención a esta palabra. Dios no tuvo que cambiar la sequía para prosperar a las viudas. La economía de tu país no tiene que cambiar para que en tu casa la harina no escasee. Oye bien, mientras había sequía, mientras había escasez afuera, mientras había problemas afuera, óyelo bien en esta hora. En la casa de esta viuda el aceite no escaseó, la harina no escaseó. Muchos leprosos se quedaron leprosos, pero hubo uno que fue sanado en ese momento, en ese día que recibió al profeta y que le creyó a Dios. Por eso es que yo hablo, un avivamiento personal. Aquella viuda en su casa había comida, en su casa había alimento. No sabemos por cuánto tiempo, pero si duró el milagro, probablemente haya durado no menos de dos años, probablemente los mismos tres años y medio de sequía. El aceite seguía, la harina seguía, el aceite seguía, la harina seguía. Imagínate en el día de hoy, hijo de Dios, hija de Dios, tú que estás ahí conectado conmigo. Hay gente que ha estado esperando que los gobiernos cambien. Hay gente que está esperando que la situación económica del país cambie. Hay gente que siempre está orando para que el mundo cambie. Qué maravilloso es que el mundo cambie. Qué maravilloso sería que tu país cambie. Qué maravilloso sería que los gobiernos bajo los que estamos hagan las cosas correctas y la economía mejore para todo el mundo. Pero tú y yo no podemos sentarnos a esperar que el gobierno haga algo, porque muchas veces ni tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Y oye bien en el día de hoy, Dios no depende del cambio de gobierno ni del cambio de situación de tu país para darte el milagro que tú necesitas. Hoy tú puedes tener un avivamiento personal en tu casa. Hoy tú puedes tener un avivamiento personal en tu hogar. Hoy tus finanzas pueden cambiar. Dios no cambió la sequía para prosperar aquella viuda. Dios solo envió un profeta y a esa mujer lo recibió. ¿Y qué ocurrió? Allí en medio del problema económico, en medio de un mal gobierno, en medio de una sequía, en medio de que todo el mundo tenía problemas a su alrededor, en su casa había comida, en su casa había harina, en su casa había aceite. De la misma manera con este hombre Namán. Había muchos leprosos en Israel, pero el profeta llegó hasta allí y sanó a este hombre. Yo vengo a creerle a Dios contigo en el día de hoy, que Dios va a darte un avivamiento personal, un milagro para tu casa, un milagro para tu familia. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Y en el nombre poderoso de Jesús, esa enfermedad incurable, hoy va a desaparecer. Hoy va a desaparecer en el nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es si tú eres capaz de recibirlo. Si tú eres capaz de recibirlo. Porque la diferencia es entre el que lo recibe y el que no. Jesús le dijo a aquella gente y se molestaron con él. Fui enviado a ustedes, pero ustedes no me van a recibir. Y como no me van a recibir, tampoco les voy a dar lo que tengo para ustedes. Se lo voy a dar a otros que ustedes piensan que no se lo merecen, pero están dispuestos a recibirlo. ¿Qué pasó con la viuda? Recibió al profeta. ¿Qué pasó con Namán? ¿Obedeció al profeta? ¿Se atrevió a recibir una instrucción de aquel profeta? ¿Qué pasó con todos los que recibieron un milagro en el tiempo de Jesús? Se atrevieron a recibirlo. Yo quiero orar en esta hora. Y vamos a comenzar un tiempo de alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a orar por todo aquel que diga, Pastor, yo lo voy a recibir. Yo voy a recibir esta palabra. Yo voy a recibir el milagro. En mi casa la harina no va a escasear. El aceite no va a escasear. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que tú has estado orando para que la situación del país cambie, hermano. Y es un buen deseo. Nuestra oración debe ser esa. No hay nada malo con esa oración. Pero tú no puedes pensar que tu vida va a depender del cambio de toda la ciudad. Puede haber sequía por tres años y medio. Pero en tu casa haber provisión. En tu casa haber aumento. Puede ser que haya mucha gente enferma y que nunca se cure. Pero tú puedes recibir el milagro en el nombre poderoso de Jesús. Ve al teléfono. Llama ahora, Padre, por el poder de tu palabra. Mira a todo aquel que va a creer en este momento por un avivamiento personal en su vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, todo aquel que necesita ese milagro económico de multiplicación. Todo aquel que necesita que haya provisión sobrenatural para su casa, para su familia. Todo aquel que ha estado batallando un problema como Namán. Una enfermedad que no hay manera. Solo tú, Señor, puedes hacer el milagro en este momento. Todo aquel que en su casa dice lo recibo. Recibo un avivamiento personal. Se activa mi vida. Se activa mi casa. Se activa mi hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Comenzarán a recibir el milagro. Comienza a llamar. Vamos a orar. Vamos a creerle a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tu corazón y tu mente se alinea con el propósito divino. Vamos a cantar. Vamos a alabar al Señor. Yo comienzo a esperar tu llamada. Tu mensaje de WhatsApp. Quiero que esa línea de WhatsApp se llene en este momento. Escribe ahí. Quiero mi avivamiento personal. Y lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Alabamos y celebramos al Señor. Mientras comienzo a esperar tu llamada o tu conexión en esta hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!